Cumbia poblana Me acordé de ti y me puse a llorar Tratando de olvidar en esta soledad Mi amor me pongo a tomar Haberse olvido este dolor insoportable ya Es vivir sin ti y tú no estás Y lloraré cada que escuche esta canción Y sufriré pues he perdido un gran amor Y sufriré cada que escuche esta canción Y lloraré cuando me acuerde yo de ti Los de aquí no Los de aquí no Me acordé de ti ¿Qué más puedo yo hacer si tú no estás aquí? No te puedo sentir Mi amor me pongo a tomar Haberse olvido este dolor insoportable ya Es vivir sin ti y tú no estás Y lloraré cada que escuche esta canción Y sufriré pues he perdido un gran amor Y sufriré cada que escuche esta canción Y sufriré pues he perdido un gran amor Y sufriré cada que escuche esta canción Y lloraré cuando me acuerde yo de ti Sí, 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 sí Gracias por ver el video.